bueno les comento de qué él me se encuentra en un estado crítico verdad pues qué fue lo que sucedió con él me cuéntenos pues él como siempre todo el tiempo le ha gustado vivir él solo pero no ha buscado la familia entonces es por lo mismo que él es enfermo de la mente correcto entonces pero todo el mundo lo conoce verdad y él ha sido la predicaba la palabra es un hombre que nunca se ha perdido con todas las velas que han habido siempre lleva la palabra de dios pero ahora qué sucedió con su enfermedad qué fue lo que le de qué le dependió esto que tiene él pues yo pienso que es por lo mismo que él mucho se desvela y no se alimenta porque como si no le gusta estar con nadie de la familia sólo busca los potreros las machos para vivir el sol entonces uno lo anda buscando para darle sus alimentos y cuando uno lo logra hallar ahí es donde él esté aguanta pues porque hoy últimamente pues el doctor lo lleven del doctora que le sacaran dos dientes y le dejaron le dejaron que la dieta que solamente tenía que tomar tomar lo que sea de alimentos sueros aloe yo le he estado dando bastante y bueno mañana va a ser ocho días que le sacaron los dos dientes y él pues este yo yo como no hubiera querido que él estuviera en la casa porque lo mantuve solamente una noche durmió y ya ya de mañana yo haciendo mis quehaceres ayer ni sentía qué hora se salió y ya no llegó hasta que lo encontré ajá y ya se hacen los pantalones y ni cuenta se da porque porque no decía que este no es nada pues decía que estaba limpio y todo y menos mal que ahí nomás está el rey lo llevé a bañar yo a mí lo que me gustaría es de que de que como se pudiera llevar a al psiquiátrico porque una vez lo llevamos y dijeron allá que no no ha meritado todavía pero hoy si lo veo yo no sé si será por la anestesia que le pusieron hace siete días o será que por por porque él está muy débil quizás por eso de que él ya ya habla disparates pues o sea más de los que normalmente ha venido hablando porque él dice mírenme los dientes y él enseña enseña todas las las encillas pues enseña la encilla que y él dice ya tengo los dientes de oro y me siento contenta y que si dientes los tiene y este y hace una cruz así dice aquí nadie pase y aquí aquí sale juego dice y sólo cosas así pues que no no van acorde a alguien alentado quiero comentarles a la ciudadanía de que él me se encuentra enfermo si alguien quiere desea regalarle ropita víveres cosas para que pueda tomar sopitas alguien que tenemos la hermana miriam verdad que puede estar encargada de él y ella le puede hacer sus sopitas para que se alimente y pues ya que él está bastante deshidratado lo veo yo a él está deshidratado yo ayer le dejé le dejé este este suero le dejé otras bebidas unos jugos también que yo hago porque como ha comprado un extractor para estableciendo los jugos pues está la situación de elmer elmer cómo estamos bien bien estamos listos para predicar hoy a dónde vamos a ir este es elmer estoy curando estás curando qué pasó elmer porque estás enfermo yo soy enfermo qué tenés qué tiene elmer qué tenés viejo no tiene nada está sano pero está bien delgado porque está delgado y eso qué significa elmer y eso qué significa elmer que elmer rica qué tenés que tenés nada nada bueno les comento de que elmer antes se dedicaba a él a ir a las velas a la iglesia era un hombre servicial delante de dios a pesar de su dificultad mental verdad pero él ha sido alguien de que ha creído en dios y todo el tiempo la gente lo ha conocido predicando en los buses en las calles con su radito verdad te escuchando alabanza música por rato pero ha sido una ha sido una persona muy atenta si este hay mucha gente que posiblemente que no lo conoce y siente como miedo como cuando uno ve por primera vez a alguien que es especial pero realmente aquí pues este con él no hay ninguna ningún problema de eso porque él siempre en primer lugar no le hago no le ha gustado agarrar lo ajeno y y ahí es pues él siempre le gusta ir a los cultos él se goza en los cultos le gusta andar en las velas pero yo pienso de que también eso de andar mucho en las velas porque si a él le dicen en opico está una vela y a la hora que le digan que sea de noche él se va y entonces esos desvelos a él pues le han venido poco a poco dañando dañando hasta que como lo pueden ver ahora pero ya él ya está demasiado delgado ya está desnutrido digo yo y él vive aquí solito en esta soledad si ahí en esa champita vamos a conocer la champita de él no vamos avance vamos si vamos el mer como fue que se dio cuenta de que él estaba enfermo bueno él este llegó llegó ahí en el mercado donde yo llegó a comer si si y este y ya después de varios días que no estaba llegando porque siempre antes llegaba todos los días para que le diera yo para la comida de repente ya no lo vi pero como él también tiene muchos lugares donde se queda porque él dice ah en apopa tengo amigos ahí me quedé dice en opico también me he quedado siempre así menciona lugares que yo ni conozco porque vale es cierto que conozco a apopa y todo eso pero no sé en qué parte realmente de ahí de apopa él se queda y y bueno cuesta con personas así pues como yo sé que que mucha gente está viviendo eso también igual que mí en carne propia ajá entonces que solicita está para él man cuéntanos este bueno lo más conveniente sería ya que él este no 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 por lo mismo que que es así enfermo no no permite que vengan aún y ponerle un suerito aquí porque yo ayer traje el médico o sea perdón le traje a un enfermero y este y un día antes él dijo que si se iba a dejar poner el suero pero aquí porque me dijo no allá no dijo aquí si me voy a dejar entonces yo estaba totalmente totalmente pues estoy de acuerdo que aquí lo voy a cuidar yo hasta que se terminara el suero y todo pero ya cuando vino el enfermero ya no se dejó ya no se dejó ya no se dejó ya no le pusieron el suero ven en la situación que se encuentra elmero un hombre de que nos ha dado mucho de que hablar en todo tacachico en todo san juan opico en muchas partes ha sido muy conocedor ha sido muy conocido y ahora se encuentra en una situación plegaria a la cual pues está sufriendo está debatiendo por su vida se encuentra muy débil elmero se necesita alimentar se necesita tomar sopita de que caldo de pollo de menudo y también vitaminarse esperamos elmero de que elmero se recupera muy pronto así es primero dios y usted como hermano que es lo que solicita a la ciudadanía este bueno digamos que así como pueden ver pues él está necesitado de todo pero más que todo este yo les puedo decir ayúdenme en en comprarles tal cosa pero es que él realmente realmente lo que sí necesita es que lo vea un doctor pero yo eso ya lo hice y ya le dejaron la licenciada ahí en lo que es ahí en la clínica me dejó me dio una hoja verdad y me dio unas varias anotaciones ahí de lo que se iba a hacer y me dió pero así que no tenía que tomar ni agua porque le iban a sacar sangre para la muestra pero yo contento va de que él este me estaba haciendo caso digo yo porque eso fue día día este día viernes vaya ya sábado se quedó donde mí y yo pensando que se iba a quedar domingo y tenerlo este lunes para llevarlo para poderlo llevar pues a que le hicieran los exámenes pero ya él ya no ya ya se desapareció y hoy pues que lo quiero llevar se hace de piezo y se pone a gritar y hace de todo y no 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 este no es tan fácil pues yo pienso de que si hubiera un médico que viniera que pudiera venir acá pues se le pagaría y que y que aquí mismo este de algún diagnóstico y y que un actor y un papel pues que autorice que se puede llevar a que se puede llevar al psiquiátrico